Sin buscar, como alguno de los aficionados que han sido preguntados y han hablado de protagonismo, a mí en este caso que se me ha tildado muchísimas veces de eso, al final es algo que no controlamos nosotros, que depende más de vosotros, pero lo que está claro es que si el colectivo arbitral, los deportistas, vosotros nos ayudáis a divulgar la función que tenemos y sobre todo que somos unos deportistas más, que desempeñamos nuestro trabajo con muchísima pasión y muchísima preparación, bienvenido sea. Y bueno, ahora con el VAR de alguna forma también es cierto que vosotros tenéis más inquietudes y nos podéis ayudar un pelín más a que todo el mundo entienda sobre todo cómo funcionan en este caso las reglas de juego, que muchas veces se han quedado ahí en desuso y en este caso lo que es el VAR. Esta es tu llegada, te encuentras a Fedal y a Guacaso. Yo no sé si es lo habitual, pero a nosotros nos encanta que esa relación se pueda haber con los jugadores. La sensación de que sois parte del mismo negocio, que sois parte del mismo trabajo. A ver, para mí es difícil hablar en primera persona y en este sentido lo único que os puedo explicar es que ahí hay naturalidad. Yo cuando salgo a un terreno de juego no sé a quién me voy a encontrar y igual que salgo al patio de mi casa y me encuentro con un vecino y les saludo. En este caso, al patio de mi casa me encuentro los vecinos más asiduamente y a los jugadores no tengo la suerte de encontrarme. Y jugadores al igual es como árbitros. Cada uno tenemos nuestra personalidad y mi forma de ser es intentar tratar a la gente como me gustaría que a mí me tratasen. Otra característica tuya, Antonio, pasó aquí con una jugada polémica y complicada y a mí me parece que no se puede hacer mejor. Es decir, el Betis se va a pedirte explicaciones y tú lo que haces, en vez de decirle que no se las vas a dar, es retirar a todos y hablar con el capitán, con el guardado. Es decir, se mantiene el diálogo, pero digamos ordenadamente. Se intenta. Vosotros sabéis perfectamente que el capitán para los entrenadores, que ahora tenemos aquí dos futuros entrenadores que nos van a ayudar mucho y que tienen mucha similitud con la figura al árbitro, el capitán tiene una responsabilidad muy, muy grande y obviamente tiene que ayudar para bien, en este caso para focalizar y sobre todo, para mí es súper importante en este caso trabajar las emociones para los jugadores. En este caso las decisiones estaban tomadas y seguir hablando de lo mismo yo creo que no beneficia en absoluto a nadie y lo único que intentas es, si ellos están predispuestos, explicarlo porque en estas cosas no hay, son ellos en este caso los que si quieren una explicación, ¿por qué no se la vas a dar de forma educada? Sí que es cierto que si hay siete personas delante, ese monólogo o esa conversación va a ser más complicada. Es mejor tenerla de uno en uno y que en este caso el capitán pueda transmitir al resto de los equipos, al resto del equipo, pero sobre todo para que de alguna forma expliquemos nuestra decisión porque siempre hay un porqué de las cosas. ¿Cometiendo errores? Sin ninguna duda, pero como todos en este caso. Bueno, pero yo sé que los nuestros se miran en lupa, que los nuestros siempre se dice que influyen más, que destrozan trabajos de la semana y nosotros también trabajamos durante toda la semana para que nuestro partido salga bien y ojalá no se cometa ningún error. Y ahora con el VAR obviamente tenemos muchísima, muchísima ayuda. A mí me parece estupendo, os lo digo de verdad, yo creo que la filosofía del programa desde antaño es relativizar muchísimo el deporte fútbol, que no sabéis la fuerza que tiene y nosotros que tenemos la gran suerte de viajar por todos los países del mundo, es increíble la fuerza que tiene el fútbol español y que va, pues bienvenido sea. Sí que podríais utilizar a más compañeros de vez en cuando para que en este caso… Para que no solamente seas tú. Y porque tampoco siempre se me leen los labios ahí, hay cosas que son palabras que yo no he dicho, algún taco se me ha escapado, perdonad, porque al final yo creo que en eso tenemos que ser ejemplo, pero de verdad que vamos, lo mismo, vuelvo a decir lo mismo, que somos deportistas y que no tenemos nada que esconder y que, por ejemplo, es algo que yo nunca me taparé la boca cuando hable con un jugador, porque todo lo que le diga es lo que voy a sentir y vuelvo a decir lo mismo, con empatía, porque es lo que me gustaría que a mí me tratasen así. Yo admiro en este caso a todos los jugadores, porque a mí me hubiese encantado ser jugador. Yo lo único que puedo controlar con mi equipo arbitral es decirles, chicos, cuando sea una jugada suscitable de gol, lo que vamos a hacer es retrasar cualquier decisión pública. En este caso los asistentes con la bandera y yo con el silbato. La retrasamos a que la jugada acabe y una vez acabe lo que dejamos es el abanico abierto para que el ángel de la guarda de aquellos errores que durante semanas y años nos hemos acordado, porque somos humanos y los hemos cometido y los que han tenido muchísima trascendencia, los hemos llevado en la mochila y aún los llevamos. Ahí está mi pelo de 2004 ahora, aparte de genética de mi padre. El caso es que tú necesitas y te vas a dejar la puerta abierta a que los compañeros que están en el VAR y en el BOR, en este caso, y con todas las herramientas del mundo y todos los ángulos y todo el tiempo te puedan ayudar. Eso al final es maravilloso, pero sin duda que tú no tienes que cambiar nada. Mi consejo para las nuevas generaciones y cuando tengan la suerte de arbitrar en la élite con el VAR, es que dejes que esa herramienta te pueda ayudar, porque nosotros hemos ido creciendo con las herramientas, los pinganillos. A mí lo que me permitió los pinganillos, y perdonad que retroceda un poco, es no estar mirando el balón siempre, porque el balón, si en este caso Fernando tenía que luchar por la posición, Fernando iba a ser sujetado previo al centro. Entonces, si yo seguía el balón, es imposible que cubriese en este caso la posición del delantero adecuadamente. Ahora mismo, con el VAR, lo tenemos ahí, es un ángelio de la guarda que nos va a aparecer cuando la jugada sea clara y manifiesta. Mientras tanto, arbitrar exactamente igual, eso sí, sin matar la jugada, para que de alguna forma dejes tiempo para que los compañeros puedan. Sí que es cierto que ahora, cuando ganamos el tiempo que nos dicen, estamos chequeando, no reanudes, que sabéis que es en ese momento porque es lo que no se puede reanudar, en ese momento, pues voy a ser muy sincero, antes de alguna forma me tenía que contener y no tenía que ser yo mismo, como antes os decía, porque decía, mira, que te gusta hablar, ¿cómo no te va a gustar hablar? Pero para cualquier niño que os ha visto escuchando la radio y todo pixelado, porque no teníamos dinero para pagar el canal de pago y lo hemos visto ahí, pues hoy en día estar sobre el verde y tengo 41 años, voy a cumplir 42 y aún se me eriza el vello cada vez que entro, cada vez que entro a calentar, cada vez que escucho el himno de cualquier equipo, cada vez que veo a los jugadores que tengo la suerte de verlos, escucharles, es que es increíble, ¿cómo no vas a disfrutar de ese momento? Y si en ese momento te dicen, ganan tiempo, no reanudes, el canal está abierto para que tu compañero aparezca, pero si un jugador te viene y te pregunta, ¿cómo no vas a contestar? Es todo tan natural. Al principio ha habido un niño de unos 8 o 9 años que ha dicho, calvo y con muy mala leche, pues gestionas desde ti mismo, al final lo que controlas eres tú, yo no voy a controlar las emociones de los jugadores, lo que sí que controlo son mis emociones y en eso sí que con la experiencia he intentado ayudarme de muchísimas herramientas para llegar al partido lo más limpio posible para impartir justicia. A partir de ahí, pues intentando, no sé, yo con mi equipo arbitral, a mis dos asistentes no les trato igual, no les puedo dar a los dos lo mismo porque los dos tienen personales diferentes, entonces con los jugadores intentas en el momento crucial o en el fragor de la batalla, por así decirlo, entenderles.